Hola, amigos, nosotros somos Matiz, y estás en Claro Música. Hey, ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola. Bien, gracias, ¿Cómo estás? Bien, gusto saludarlos, un rato que no, no nos veíamos. Justo estamos platicando. Una pandemia que no nos veíamos. Casi dos, casi dos pandemias. A ver, platíquenme porque están de estreno. Sí, mano. Con este nuevo álbum. ¿Quién arranca? Estamos muy contentos, estamos muy contentos de de estar acá promocionando nuestro nuevo disco que acaba de salir, que se llama de norte a sur. Es un disco que nos que nos viene a orgullo, por eso lo presentaba a la gente, porque es un es un disco que hicimos con mucho cariño, con muchas canciones que venimos venimos haciéndolo, por así decirlo, desde hace unos dos años, ¿No? O sea, desde sí, desde lo intocable, ¿No? Sí, desde intocable. Este sí, tenemos un rato, un año y medio haciéndolo y y de veras estamos bien contentos y la respuesta de la gente ha sido maravillosa de de estar obviamente este tinte regional que seguimos haciendo, pero también ya estamos haciendo también esto muy matiz, este pop de nosotros con canciones y pues bueno, estamos contentos por eso. ¿Cuántas canciones trae? Doce. Trae doce canciones, pero están incluidos ciertos sencillos que ya salieron como por ejemplo Más Muerto que Vivo, que es en colaboración con Intocable, Te Vale Madre que es con Edén Muñoz, Ando Bien a Gusto con Tucanas de Tijuana, y otros más, pero tenemos varias colaboraciones en este disco y estamos emocionados de también platicar de eso porque la verdad como dice Pablo cuando empezamos el disco no como que fue un disco que se fue haciendo sobre la marcha, no fue un disco que nos hubiéramos imaginado que iba a tener tantas colaboraciones tan importantes y tan como de esas raíces que tenemos como con los tocanes de Tijuana, como con Intocable, como lo que estamos estrenando con Bronco, exactamente, entonces estamos muy felices porque sin querer queriendo sentimos que hicimos un disco de como con pura leyenda, con pura gente bien talentosa, con pura gente que que es de la gente más respetada en el género de regional mexicano y y felices de que nos hayan abierto también sus puertas para colaborar y que hayan nutrido este disco de esa manera y felices. Oye y esas dos canciones entre los tres las compusieron? Sí, sí, esas entre los tres hay algunas con con algunos de las colaboraciones también, entonces ha sido un trabajo como dicen mis compañeros de de un año y medio de de divertirte haciendo música con con como dijo Mel no con gente que admiramos mucho con gente que nunca pensamos que que íbamos a tener una colaboración y eso pues la idea siempre matiza ha sido esa no como escribir nuestras historias y y contarlas entonces así lo seguiremos haciendo y no es la excepción en este. Y justo eso cuando le llega la idea a uno no sea a lo mejor están de gira están trabajando se encierran en la noche en el hotel o se marcan o en el teléfono lo guardan. No. ¿Cómo le hacen para? Regularmente este este disco creo que sí lo hicimos muy en conjunto de hicimos sesiones específicamente para esto por ejemplo la canción de Tucanes que le escribimos también la de Bronco salió salió en ese mismo viaje en ese en esos mismos días de hecho creo que en esos dos días sí salir con 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 unos camaradas con un camarada entonces como que hicimos específicamente para esto no pero también a veces sucede y esperemos que ya está el próximo disco que estamos pensando planear ya también es de llenos los tres literal es meternos a un a un claustro por así decirlo de de composición no. Se metió me mencionaste un viaje fueron un viaje para componer. Hicimos un. Sí hemos hecho o sea hicimos varios viajes en este disco pero nunca como nunca paramos como tal y creo que fue algo muy enriquecedor es una experiencia que creo que a los tres nos ha gustado mucho creo que tenemos ya un ratito entre que shows y música shows hacer música shows hacer música y ahora justo queremos pararnos un poquito para hacer un disco para volver a sentir que podemos hacer un primer disco porque bien dicen que el primer disco tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo ya después ya no entonces queremos queremos darnos esa experiencia y creo que ha sido muy lindo poder hacer música sobre la marcha como te digo como que tenemos cuatro días vámonos a escribir y a ver qué sale y luego tenemos dos días o que esos dos días nos sentamos a escribir y nos gustaría ya en esta nueva etapa del disco que viene si sentarnos un poquito como dice Pablo como meternos a un estudio a lo mejor un par de semanas como en una cosa más introspectiva y no sé son experiencias diferentes creo que cada una es muy enriquecedora y ya veremos qué sale el próximo estamos muy felices con este disco que hicimos y también como muy bonito poder recordar cómo fue eso al final estábamos haciendo shows y entre medio estábamos componiendo y entre medio estábamos produciendo y entre medio estábamos grabando entonces todo ha sido como como en el rush claro mencionaba un poco del pop que regresaron otra vez a su origen del pop cómo fue eso porque estábamos acostumbrados un poquito también que habían cambiado y regresar a sus orígenes porque la gente como los conocimos pues es es con con la instrumentación con el tipo de de melodías nosotros hacemos muchas baladas de repente entonces creo que al mezclarlo con con estos instrumentos con el tinte regional que le estábamos dando vuelve un poquito las melodías que a lo mejor cierto sector de nuestro público extrañaba entonces también fue parte de eso no como algo algo padre volver a a ese sonido o a estas canciones más como más cantadas no o sea esto de como con más sentimiento entonces a eso nos referimos con volver al pop o sea es es sigue siendo esta mezcla no oigan y cómo estamos cerrando este año obviamente está saliendo este álbum pero ya nos queda poquito no nos queda muy poquito estamos cerrando con 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 mucha música estamos muy contentos por eso y lo sentimos muy agradecidos de veras con 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 dios y con toda la gente que nos permite seguir haciendo música seguir sacando canciones sacamos este disco de norte azul que pidamos toda la gente que lo vaya a ver lo escuche también vamos a sacar un disco navidad entonces estamos a punto de sacar un disco navidad que que también recién grabamos y estamos bien contentos porque nos encanta la navidad literal exacto entonces nomás literal es de puro gusto personal que se le ocurre la melisa y dijimos simón hay que hacerlo no este igual así con con pop y con instrumentos no 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 es completamente navidad piensa navidad navidad no hay que moverle a nadie a la navidad no hay que moverle es la navidad navidad y alguna ocasión original de navidad o son como no todos son adaptaciones de las ocasiones clásicas navideñas que todos ya amamos exacto que todos queremos escuchar y escuchar ellos o sea lo hablábamos como que somos súper fans de lo que hacen o sea los discos de navidad que se hacen como el de luis miguel como el de michael buble como incluso que sabemos que empieza estas temporadas y ya maria carrie está a tope ya está sonando por todos lados también yo quiero tener uno de matiz para escucharlo yo quiero tener el de matiz para escucharlo en la cena navidad y es justo eso matiz en la cena navideña y todo eso es lo que queremos sacamos eso entonces realmente es es meramente un gusto personal y terminamos siendo nuestro último shock del año creo que es el quince de quince diciembre en mexicali tierra de todos o decir de todos de los tres tierra de los tres eh estamos bien contentos por ese show porque es un palenque que hace ya más casi dos años que no que no no regresamos a mexicali y el show está increíble la verdad estamos bien contentos de acabar el año así en un show en casa entonces estamos contentos por eso seguramente ese quince van a cantar las de navidad obvio pues vamos a ver estaré mal eh estaré mal sí sabes mi amor pórtate bien oye y en lo personal también están haciendo cosas por separado un par de cosas creo que cada quien siempre román sacó una canción con faixi pablo igual está componiendo yo estoy por sacar una canción con carlos atnes que es un cantante español entonces sí siempre seguimos también a la par haciendo colaboraciones y cosas distintas imagino ya con toda la experiencia en la trayectoria que trae llegan artistas a pedir las canciones canciones para para ellos no no así sí y si las dan fácil o no es tan fácil o sea sí sí o sea pero ahorita generalmente estamos muy enfocados en Matiz síganos síganos realmente estamos muy enfocados en nosotros en Matiz estamos ahorita pero clavadísimos en literal en nosotros en ese egoísmo un poco de nosotros porque queremos llegar hacia un punto, pero sí hay canciones que hacemos y seguiremos haciendo colaboraciones también con los artistas de ellos para nosotros pero ahorita la mente ¿cómo se dice? el foco pero cuando tienes un tiro el ay no, el qué tú que nos estás viendo y lo sabes cuando tienes como el tiro al blanco la mira la mira está, no sé qué iba a decir pero la mira está ahí perfecto, voy a darles recuerdo a su público que todo este álbum ya está aquí en Claro Música amigos de Claro Música nosotros somos Matiz y les dejamos aquí por favor, los obligamos a que escuchen nuestro nuevo disco de Norte a Sur aquí obviamente en Claro Música aquí obviamente en Claro Música